A veces aquí en Madrid, en una conferencia, en un coloquio, me han pedido sobre la situación de Cataluña, es curioso me piden sobre esto. Y entonces yo les explico una anécdota, una historia. Imagínense ustedes un marido que llega a casa. Y solo a abrir la puerta, en el mismo recibidor, está su mujer que se ha estado preparando toda la tarde y le dice, quiero separarme, vamos a separarnos, ya no aguanto más. Dice, pero tú estás, ¿por qué te has querido? Si te vas a quedar sin pensión, yo me quedaré con los hijos, no tendrás ni coche, ni segunda residencia, tendrás que tal, 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 tal. Y entonces la mujer va y se pone a llorar, y dice, llora desgraciada, ¿tú por qué lloras? Porque yo pensaba que me dirías que todavía me querías. Los gestos son estos. ¡Gracias!